Buenas noches, ¿cómo están? David, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, profe, gracias a Dios. Me alegra mucho, me alegra mucho. Disculpen la demora, señores. Ustedes saben cómo es esto. Lo importante es que estamos aquí, vamos a resolver cualquier inquietud, como usted dice. Sí, definitivamente. Cuéntenme, ¿alguna novedad, duda, qué declaración sobre lo que hemos visto? Yo estaba medio atrasadito, pero ya me puse al día porque tuve problemas con el servicio de Internet. Ya subí mi tarea, ya a partir de mañana le entro a la unidad 6. Sí, mira, la unidad 6, de hecho, es súper fácil. Vamos a estar hablando de algunos tópicos adicionales a la unidad 6, pero no hay mucha complejidad en la unidad 6. Vamos a estar hablando adicionales. Sí, te escucho. Que la actividad del H5P, yo no la pude realizar a través de esta página. La hice a través de la página vieja, le tomé los captions y subí los captions, y subí en modo a la página vieja también. Pero la de la actividad de los gran y gran, del cronograma, sí la pude realizar a través de esa página y la subí normal. Excelente. Sí, yo estuve viendo el chat de WhatsApp y eso, y algunos imprevistos ahí con esa plataforma nueva. Ya yo lo he reportado. Tú sabes que hay cosas que se van a ir agregando en la marcha, mejorando en la marcha. Y nada, hay que seguir avanzando, no podemos echar para atrás. No, sí, claro, ya estamos en la recta final. Definitivamente. Bueno, vamos a darle dos minutos a ver si se integran algunos más, y si no, entonces empezamos nosotros. Perfecto. Profe, una duda. Adelante, Willy. Siempre activo. Buenas noches, profe. Las calificaciones que faltan, ¿cuándo usted la va a terminar? ¿Las calificaciones que faltan? ¿Cuándo usted la va a terminar? ¿Hay alguna unidad que yo he subido y me faltan por calificar? Mira, yo entiendo que de mañana a más tardar el jueves, ya ustedes deben tener evaluado hasta la unidad 5. De mañana al jueves, entonces, por el viernes, por ahí más o menos, le tiro, por si falta algo. Sí, no hay problema, sí, exacto. Por lo menos hasta la unidad 5. La unidad 6 ya sería a partir del miércoles próximo, o sea, del miércoles 23. Y de manera oficial, ¿cuándo cerraría el curso, profe? Mira, el curso sigue cerrando en la fecha del sistema interno. Eso no lo podemos detener, lamentablemente. Porque ya eso, para hacer ese movimiento, ahí hay que hacer algunos cambios internos muy drásticos. Entonces, según yo tengo aquí, es como 30 de abril. Aquí hay una cosa de claro. Déjame ver, Moodle, aquí, está aquí. Manejo de plataforma Moodle. Se me fue, un momento. Hay muchas cosas aquí pendientes. Ok. Dice 30 del mes 4, o sea, que es muy probable que ellos lo cierren antes, claro está. Pero esta es la fecha límite. Bien, o sea, que quizá le falte un mes todavía para que ustedes puedan finalizar. Porque si le sumamos al 15, que es el día de hoy, la semana próxima ustedes estarían cerrando 21, yo estaría evaluando 23, máximo enviando 25. O sea, que esta semana todavía ustedes la tendrían adicional al mes de abril. ¿Entienden? Cuando vienen a ver ellos lo cierran antes porque ellos están conscientes que fue un error interno. No fue un error de ustedes ni mío. No sé si con esa... Ok, ok, profe, gracias. Sí, 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 gracias por la información, profe. Excelente. Bien, bueno, pues entonces vamos a darle hasta la I-55. Para los demás, para ver si se integra, si no. Entonces avanzamos nosotros y ahí concluimos nosotros, ¿sí? Tres minutos vamos a darle. No se vayan, que verme ahí. Me confirmo, por favor, si están visualizando mi pantalla. Sí, podemos verla. Excelente. Bueno, miren, señores, entonces la unidad que tenemos que ver en el día de hoy es la unidad 6. Esta que está acá, la cual está compuesta por la presentación de la unidad. Tenemos aquí un foro de la tecnología y el aprendizaje, muy interesante, por cierto. Y tenemos por acá también la guía de la unidad. La guía de la unidad, luego tenemos una actividad final de la unidad 6. Y por último, tenemos una evaluación teórica de la unidad 5 y 6. Esas actividades van a estar disponibles hasta la medianoche del lunes 21. O sea, que tienen prácticamente una semana para agotar ese proceso. Bien, hasta el lunes 21. Ya aquí debajo van a encontrar algunas encuestas de satisfacción y la parte de descarga del certificado. La parte del certificado pueden tomar entre 20 y 30 días, más o menos. Bien, entonces aquí tienen la presentación, que es un videotutorial de la facilitadora Alejandra Liberato, que habla sobre el contenido, sobre el contenido que vamos a estar viendo en esta unidad. El foro que trata sobre el resultado o el análisis de un video sobre qué es el método de enseñanza y el más adecuado, cuál método de enseñanza a utilizar y cuál es el más adecuado. Diferentes métodos de enseñanza lo van a ver acá en este audiovisual. Ya veo que hay personas que han participado, o sea que en ese sentido estamos viendo. Claro, hay personas que no han participado, que algunos me han dado sus excusas. Espero que se integren en el transcurso de la semana. También tenemos la guía didáctica, que es una guía comprometida de 27 páginas. Como saben, todavía las guías no están actualizadas. La última versión, esperamos que prontamente ya la puedan actualizar y podamos trabajar en base a eso. Pero si se fijan, básicamente aquí vemos la parte de grupos, de agrupamiento, importación de contenido, agregar o modificar recursos, archivos, carpetas. Muchas de estas actividades o recursos ya las hemos visto anteriormente en el curso. Bien, pero hay un breve repaso aquí sobre todo el contenido. Hay algunas que no las hemos visto, que vamos a ver si las podemos ver el día de hoy. Pero muy interesante es la guía. Independientemente de que no sea tan similar a lo actual, la parte práctica, es importante darle una visualizada, verla detenidamente. Porque hay muchas cosas que, aunque ustedes lo vean aquí y no se vea igual allá, son muy similares. Cuando lo encuentren se van a dar cuenta. Por ejemplo, esta parte que está en el área del bloque de navegación. Ya el bloque de navegación no existe. Existe un bloque único, que es este, que viene siendo un bloque de administración. Y el bloque de navegación se ha integrado a esta parte, acá, perdón. A la parte inicial del curso. A esta parte inicial del curso, aquí arriba. En donde ya nosotros tenemos aquí algunas de las herramientas más utilizadas. Como son las de las copias de backup, la de restaurar, importar, reiniciar, etc. Bien. El bloque de navegación se ha integrado a esta herramienta acá. Y en este escenario solamente tenemos el bloque de administración. Para administrar los cursos y todos los recursos que tenemos acá. Eso es la diferencia entre la guía didáctica y el manual y, perdón, y la, y el habla práctica. Ya las imágenes, cómo se agrajan, cómo se agragan las etiquetas y todo lo demás. Cómo activar la edición. Ya se lo hemos visto anteriormente. Bien. Diferencias entre páginas, libros. Si tienen alguna duda, me la pueden preguntar y la vemos antes de finalizar. En este caso, hacer referencia a una herramienta que se llama Excel Learning. El Excel Learning es una herramienta que se agrega adicional. Es una herramienta que se maneja de manera local. En lo que es nuestro computador. Y podemos aquí agregar contenido en un esquema HTML, XML o HTML5. Bien. Entonces, uno diseña el contenido, el recurso. Como si fuese una página web. Bien. Y él se visualiza como se visualizaría, por ejemplo, una página dentro del Moodle. Bien. Lo bueno de esto es que te permite desarrollar una plantilla personalizada en base a tu estilo. Y no, por ejemplo, en el caso de la hoja, tú solamente puedes insertar el texto. Y ella tiene su plantilla predeterminada. En el caso de Excel Learning, ya él te muestra, te permite agregar varios temas. Y en el que tú eliges el que más te guste. Si quieren, ya luego de la, de esta actividad, podríamos compartirle algún video tutorial para que practiquen esto un poco. Es muy interesante cuando queremos agregar un contenido de estudio un poquito más avanzado con herramientas audiovisuales un poco más avanzadas. Entonces, cuando queremos como dinamizar un poco más nuestra clase, podemos usar este tipo de recursos. Como le decía, Excel Learning es un, es un, es una herramienta que se instala de manera local. Ella tiene un, un manejador de temas. Usted puede desarrollar su contenido local, fuera de línea. Y luego entonces lo cargaría como un recurso en Moodle. Aquí tenemos la actividad final. Si se fijan, nos dice que en esta actividad final deberemos grabar un video con nuestro espacio de trabajo desarrollado en el área de práctica. Explicando sobre qué trata el curso junto con las actividades y recursos que hemos diseñado y agregado en el espacio. Podrán utilizar cualquier herramienta para grabar videos. Más adelante les recomiendo una herramienta bien sencilla para, pero está a su elección. Después de este video, que no debe sobrepasar los cinco minutos, deberán de subir a una plataforma de la noble y compartirlo en esta actividad. De igual forma, más adelante les muestro un video de cómo subir a una plataforma de Google Drive y compartirlo. Hay varias herramientas que ustedes pueden utilizar para grabar el contenido de pantalla. Bien. Mucha gente se va al ambiente de costo. De entrada les comento para los que no tienen conocimiento que tenemos una herramienta que ya viene conocido en Windows 10. No tenemos que descargar nada. No tenemos que apagar nada. El Xbox Game Bar es una herramienta que viene por defecto en Windows 10 y que me permite yo hacer grabaciones tanto de video, captura de pantalla o tirar fotografías y excluido la parte del micrófono también. Bien. Entonces, el Xbox Game Bar es una herramienta que ya viene agregada en el sistema operativo y la pueden utilizar. Entonces eso va a depender de cada uno de ustedes, la necesidad que tengan y cómo lo van a hacer. También tenemos el... Yo también utilizo... Hay un sistema, hay un programa que se llama Action. Action es un sistema para grabar la pantalla también. Este... Hay algunos que son de pago. En ocasiones también se puede encontrar en YouTube que uno lo puede descargar y eso. No es mi recomendación, pero también es una opción. Bien. Entonces yo, por lo regular, yo utilizo este, utilizo Action o utilizo este sistema que se llama... Utilizo Action, para editar video utilizo Filmora, no sé si alguno lo ha escuchado, Filmora. Sí, pero lo he escuchado. Sí, muy bueno Filmora para trabajar videos. Yo lo tengo en la versión de pago porque ya cuando llega un momento en que tú trabajas... Los proyectos pueden exigir que tú... Tú registras videos sin marcas de agua, de videos sin... 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 Sin marcas de agua al final o al inicio, ¿me entiendes? Que tú puedas manejarlo. Eh... Déjenme... Eh... Es que necesito que quiero mostrarles... Yo utilizo mucho este para crear proyectos. Bien. Proyectos, lo hago por acá. Y con lo que tengan, o sea, con lo que necesiten. Por ejemplo, yo tengo un proyecto... Recientes. Sí. 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 También utilizo... Nelson Renderforest es una herramienta también para lo que es el manejo de video en línea. Este también es muy bueno porque trae... Un sinnúmero son herramientas que tú puedes utilizar, dependiendo del área en la cual te quieras desenvolver. Yo he trabajado en proyectos para, en el caso, por ejemplo, de salud y bancos, entonces yo he utilizado muchas herramientas. Bueno, parece que está un poquito lento, no entendía. Es dueño de un emprendedor. Si pueden. Aquí es de plataforma de perfiles donde plantilla para crear sus. videos o lo que le llaman mock-up como una campaña publicitar tú tienes aquí diferentes tópicos y la educación dependiendo de lo que tú selecciones acá vas a tener un signo de imágenes, videos vas a poder utilizar que son de muy de entonces va a depender simplemente mostramos las herramientas y más adelante quizá ustedes no recuerdo el nombre de la de la plataforma donde yo tenía las imágenes creo que estas fotos que son y de videos que tú puedes tú puedes adquirir porque va a llegar un momento en el cual ustedes imágenes que no la van a tener que tomar ustedes sino que van a tener que adquirirlas bien entonces cuando alguien entonces es herramienta como estas que claro está o sea como render forest que tú puedes y hacerlo en en línea y hasta tú lo necesitas exportar de manera definida el proyecto y todo en ambiente demo tranquilo sin problema es lo único que tú vas a ver una marca de agua al momento de exportar el proyecto para tú manejarlo por ejemplo si tú quieres ver el video como tú lo tienes entonces ya aquí tú puedes por ejemplo miren esto este es un ejemplo de un logo que tú puedes asignar tu logo y en base a eso tú le puedes hacer ese efecto ese logo por ejemplo eso es un ejemplo de un logo ahí tú podrías colocar el logo de tu empresa cuando desarrollas un diseñador gráfico esa esa animación por decirlo así pero aquí por ejemplo mira esto entonces que por lo regular lo que se hace es que se trabaja el en sus familias se trabaja el el arte y al final cuando tú dices sí eso es lo que yo quiero entonces tú haces un pago dar ese producto y manejar igual con las imágenes también entonces también es muy muy común se ha sido seguro lo han visto algunos de ustedes entonces lo que se busca es que ustedes no tengan que hacer el hardcode o sea la parte de código tú puedas montar una imagen en que ese efecto se dé lo más posible posible entonces de eso en lo que la enciclopedia de imágenes donde puedes comprar imágenes y videos libre de derecho de autor porque no sé si saben por ejemplo cuando estamos haciendo una búsqueda en Google ¿verdad? hago una búsqueda por ejemplo tecnología ¿verdad? hago esa búsqueda acá aquí puedo decirle que aquí yo tengo imágenes de todo esa que tienen derecho de uso entonces aquí yo puedo hacer más opciones aquí debajo puede explicar un tipo de imagen una en la cual es importante y aquí puedo ver el tipo de licencia que tiene esa imagen bien si hizo licencia Crieris Comuns son licencias por lo regular no tienen licencia por lo regular esas imágenes no tienen mucha calidad y son libres de licencia tú las puedes utilizar en cualquier proyecto no te van a exigir el derecho de autor a veces este tipo de conceptos uno no lo maneja porque no entonces por eso que estamos acá ¿no? entonces si utilizamos este tipo de licencia vamos a encontrar esto no es la mejor calidad no es la imagen más avanzada la más moderna existen esas esas estas estas plataformas de compra imágenes donde tú puedas hacer compra de imágenes ya HD en base al o un pequeño video en base al requerimiento o el tema entonces para que ustedes vean que todo es un negocio también puede haber una oportunidad de negocio pero acá también tenemos las licencias que son comerciales y otras licencias entonces ya aquí cuando presionas acá te traen muchas buenas mucho más acabadas muchas de ellas seguras con marcas de agua que tú la puedas usar sin lo permitas perdón y si lo usas puedes entonces si te exigen puedes entonces tener la necesidad de pagar por el derecho de autor bien entonces muy importante tener esto claro cuando trata de proyectos porque si son para cosas personales probable que no tenga relevancia a nivel mundial y por esa razón quizá no le se todo bien pero si es un proyecto de contenido para crear un curso en mudo y crear los contenidos y crear las guías y buscar las imágenes y todo eso entonces ya en ese momento usted va a tener una necesidad de tener este tipo de herramientas más sanas posible y lo más libre posible para traer algún percate entonces muy importante esta ok entonces ya sabemos podemos podemos utilizar el let's bots de Microsoft si quieren hay muchas herramientas pueden utilizar otra ninguna ninguna problema con eso porque necesitan crear la grabar la con una que no puede pasar a los cinco minutos la idea de es una herramienta como Drive si tienen un canal de YouTube mucho mejor la Google Drive y YouTube es que por ejemplo si tienes un navegador que ponte Google Drive entonces no vas a poder visualizar el video en tiempo real mientras que si lo tienen en YouTube casi todos los navegadores no soport por lo regular todo el que tiene un correo de Gmail ya tiene acceso a todo este Google Drive YouTube y Docs y todo eso o sea que esto es básicamente un hecho dudas sobre cómo colocar las las los enlaces de él y ese tipo estamos bien todo bien todo bien un poco intermitente pero se entiende entonces mire aquí tenemos 6 que es una evaluación teórica tienen dos intentos máximos y tienen para concluirla bien entonces tomen porque tiene valor de calificación ya con eso concluiríamos la parte de la unidad 6 que deben concluir en esta sección adicional a ello yo quisiera mostrar la parte de exportación les quiero mostrar esta parte porque esto es de mucha utilidad de facilitadores virtuales porque muchas veces nos crean un curso tenemos que impartir un curso ya hemos impartido y la mayoría de veces el curso que nos coloca no es el curso que tiene muchas veces el departamento técnico que tiene la información del foro de otro facilitador van a ver por ejemplo y así sucesivamente entonces o verificas punto a punto todo lo que está aquí a la mano o borras todo y es una importación de un curso que ya tuve impartido recientemente que ya tu tienes conocimiento de que ese curso tiene lo que necesitas bien lo primero que es hacer una copia de seguridad de el curso bien afinado tengo afinadito en base a todo lo que yo quiero dar a los participantes entonces a ese es una copia de seguridad esa copia de seguridad inicial tú puedes seleccionar la asignación por ejemplo del rol del participante aquí yo tengo ciertas limitantes porque mi rol es como facilitador quizás ustedes lo que manejan alguna plataforma como en mil aulas o cualquiera o el mismo modelo para acceso a herramientas como estas que están acá nos es de mucha utilidad es de mucho nosotros no poder por ejemplo los usuarios inscritos ni la información de los usuarios anteriormente y sin querer uno modificaba entonces tiene que estar pidiendo al departamento técnico que te inscribieran porque lo que estaba ahí era un curso de efecto viene de que no puedes modificar esta parte si puedes hacer lo que de los archivos incluso de los incluso de las preguntas si tienes examen colocadas bien puedes seleccionar si quieres que se muestre si quieres que se haga de toda la comunidad o de alguna en particular el cortejo acá se lo pone bien por lo regular si tú vas a hacer un macop lo haces completo cuando lo haces es eso cuando haces el respaldo el primer respaldo en la plataforma de mudo bien eso te va a generar un archivo que puedes descargar yo siempre recomiendo realizar backup y ese archivo usted lo guarda por ejemplo me lo pasó ahora en febrero prácticamente esa actualización ahorra mucho contenido ¿entiendes? contenido que va va a tener que pedir al equipo técnico que lo busquen un backup entonces miren acá ella primeramente la base el backup del archivo ahora en la que lo hicimos que fue la agarrar a tu maquina local o si lo puedes restaurar aquí en otro curso que ya tengas ok o antes David respecto a esto de la copia de seguridad profe yo inicié un curso y la profesora parece que hizo así mismo realizó su copia de seguridad y el curso ya lo subió con fecha correspondiente al 5 de abril parece no revisó no actualizó y ahí está el curso que ya el curso no lo iniciamos ya está terminado todo está bloqueado todo está cerrado el curso estaba aportado para iniciar el día 7 inició después nunca me llegó correo de confirmación hasta ahora no sé cuáles son los días de clase me reporté en el en el foro de dudas y dejé mis dudas y hasta ahora la profe no ha respondido nada ni hay grupo de whatsapp no hay forma de comunicarnos hasta ahora si no le prestan atención yo tengo dos guías ustedes que van a ser facilitados virtuales es esto es exclusivamente para facilitadores que estén activos aquí ustedes ven todos tanto el inicio como el término bien la segunda herramienta importante es mi zoom en mi zoom en base a la en mi curso yo voy colocando acá en mis cuentas que lamentablemente tuve que pagarlo este año pero ya Infoterm nos asignó un Teams para todos pero yo voy a seguir con mi zoom hasta que pueda porque me siento con mi zoom o sea lo pagué por segundo año entonces acá por ejemplo miren lo que nosotros estamos obteniendo es esta si se fijan aquí me dice que está en grabación y así yo me digo programando mis reuniones y aquí yo puedo ver para los días bien eso es vital para organizarse entonces tanto el el sistema profesional como el zoom ayuda mucho a uno organizarse entonces bueno si quieres restaurar ya lo puedes restaurar tomando en consideración de que el curso que va a formar esta misma plataforma bien por ejemplo si el curso está en la plataforma virtual y el cuando hiciste el backup y el otro y recuerden que son dos plataformas son dos mundos totalmente separados entonces hay que descargar que es lo que estoy haciendo aquí debajo acá en la plataforma de taller si el curso está en la misma plataforma virtual simplemente aquí con darle a restaurar ya vas a poder desde el curso que lo estés haciendo bien lo vas a poder hacer aquí y todo lo que tú quieras descargar restaurar y si le das a continuar ya lo va a volver pero como no es lo que queremos porque tampoco quiero dejar el curso actual por eso lo doy atrás bien este es que tú quieras hacer una restauración un curso completo sin dado caso quieras hacer una una importación en este caso parcial puedes utilizar la parte de importar antes antes de importar lo que te dice bueno tú tienes un curso y en base a eso tú quieres por ejemplo mira aquí tú puedes elegir el curso que tú quieres el cual tú quieras realizar la importación bien me dice bueno actividades recursos blogs píteros dependiendo de lo que tú necesites puedes darle eliminarlo y ya aquí esto tiene todas las unidades por lo regular yo lo que hago aquí es que quito todo si es específico que voy a importar también lo quito todo selecciono específicamente lo que quiero importar por ejemplo una sesión grabada pero seleccionar la unidad por ejemplo si la unidad genera y luego eso me habilita a yo seleccionar cualquiera de los de aquí abajo dentro de su si estoy en la unidad uno si no dentro de la unidad no me permite seleccionar los demás bien entonces así puedes seleccionar o no al azar sino necesidad específicamente las tareas que tú quieres importar eso es cuando tú tienes muchos cursos de un mismo curso inicia en la misma fecha por ejemplo si vengo por acá a mi área de sistema nacional de formación profesional se van a dar cuenta que en el caso de acá por ejemplo miren en estos casos de compañeras empiezan el 24 empiezan el 24 empiezan el 24 son los mismos cursos para a mí de sesiones porque son diferentes horarios pero dentro de la misma semana entonces en vez de yo tener que crear ese contenido en la fecha cuatro veces como en este caso hay cuatro cursos iguales yo hago en un solo curso las fechas e importo eso a cada uno de los cursos siguientes no tengo que hacerlo manualmente puedo cometer errores bien entonces ya el paso aquí sería básicamente finalizar y ahí nosotros enviamos el proceso pero básicamente la diferencia entre importar es que restaurar desde un backup te hace de manera y ahí importar solamente te lo hace de manera o sea puede hacer tanto complejo como especial dudas hasta ahí claro profesor estamos bien excelente entonces una sobre el manejo de Google Drive o o los manejan básicamente aquí si tienes un correo de Gmail y puedes manejarlo acá con un correo de Gmail con tu cuenta de Gmail una cuenta de o sea ya tienes una cuenta de Drive básicamente ese enlace que te genera Drive voy a cambiar mi cuenta tengo muchas cuentas si cambias aquí entonces aquí vas a tener todo el código disponible y él te comparte el espacio de Gmail con en Live los 15 GB lo que les recomiendo es si tienen un tema de espacio para la cuenta de Gmail como yo tengo acá si te aquí toda esta economía de Gmail depende de la necesidad que tenga entonces pueden crear aquí más espacio de almacenamiento y lo bueno es de de módulos que lo puedes lo puedes enlazar con un enlace web a cual cuenta corresponde acá vamos a ver si encontramos algún audiovisual que podemos utilizar es un proyecto de salud pública por ejemplo esto yo lo hice en Renderforest no es nada complejo si se fijan aquí todavía tenía el agua de Renderforest ya el proyecto en el proyecto ya en producción tiene esa más superior es una calidad de 1080p la definición pero si se fijan aquí tenemos todo esto tenemos sucesivamente eso va avanzando bien entonces ese ese video lo tengo ahí y yo puedo acá esto yo puedo compartirlo obtener el enlace por ejemplo y ya aquí el enlace que voy a poder copiar mirenlo acá dependiendo como yo lo quiera hacer por ejemplo cualquier persona enlace puede puede ser lector o puede ser comentador dependiendo del permiso que yo le quiera dar bien precisamente lo visualice comentadores que pueda comentar el video bien eliminarlo o agregarlo entonces simplemente por el momento que hago piezas que se me genera aquí es el que yo voy a agregar aquí como el y le puedo colocar en mi área de práctica para que un participante pueda acceder a lo que hemos estado viendo nosotros bien entonces nada señores vamos a la unidad 6 hasta el 21 de marzo espero que me haya sido de mucho agrado para ustedes el estar conmigo en este curso de modo de la barra espero más adelante poder estar con ustedes de verdad ha sido muy grato el placer y los que están atrasados espero que se pongan en el audiovisual cuando los subamos a la plataforma de YouTube si tienen alguna duda que es aclaración este es el momento antes de nosotros cerrar nuestro encuentro y entonces el próximo estamos en el curso y avanzando ya hacia una nueva de mi parte y seguimos en contacto gracias que descanse igual chicos todos se me cuidan mucho gracias de verdad pasen buenas bye bye gracias gracias gracias